El objetivo está puesto, vamos a volar cabezas Con mi PG3 en mano, granadas también pencheras Duras son las gafionetas y un portal de B60 Varias son las carrilleras para trozar a la presa El venado está en la mira, directo y a la cabeza Mucha sangre derramada, pues son los rifles 60 Cumpliéndole el objetivo, luego luego pa' la cueva Son el ídolo, sicario, blanca, es su vestimenta No respetan en lo ajeno al terreno que se espera Siempre van para adelante, porque nada los arrienda Siempre van para adelante, porque nada los arrienda Puros Queens, desde acá, Sinaloa No respetan en lo ajeno al terreno No respetan en lo ajeno al terreno que se espera